hola hola como están bienvenidos a mi canal el día de hoy me gustaría que me acompañen a realizar un aplique de una muñequita vamos a empezar con la temática de navidad recuerda que si te gusta dale like comparte suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.